Porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén. La media naranja, el olímpico, que hay un pueblo que viene a levantar la mano, y que mientras el pueblo levanta la mano, amanece de que retroceder. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. ¿Quién como tú? Que las tempestades callas. Ven por tu milagro. ¡A el profeta de Dios! ¡Un hombre que va a pralicar! ¡Sí! Veinticinco de Diciembre, dos de la tarde, sanidad, liberación y palabra profética de poder. Tú eres la roca sólida, yo soy la peña de Oré, pero tú serás el etardante que llevará mi palabra a tu familia, y conocerás que soy Dios, y en el mes de junio sabrás que yo soy el Dios de los milagros, dice el Señor. Llámame ahora sí. Ocho cero nueve ocho cinco cuatro treinta y dos cero cero. ¡Vamos! ¡Necesimos ya! ¡Gracias! Gracias. 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 25 de diciembre. Dos de la tarde. Sanidad. Liberación. Y palabra profética de poder. Tú eres la roca sólida. Yo soy la peña de Oré. Pero tú serás el eterno que llevará mi palabra a tu familia. Y conocerás que soy Dios. Y en el mes de junio sabrás que yo soy el Dios de los milagros. Dice el Señor. Llamame ahora sí. 809-854-3200.